¿Qué piensa usted de Sendero Luminoso? Mira, en primer lugar, Sendero Luminoso es una organización terrorista que ha hecho mucho daño económicamente al país y hay que deslindar con ello. Lo que sucede en la conversación prácticamente se ha sacado del contexto, de los análisis que se ha estado haciendo ese día. Y además yo tenía una entrevista con Nicolás Lucar a las 9 y la señorita que me entrevista, faltando prácticamente un minuto, me lanza el tema. Y yo no sabía de qué cosa me iba a preguntar y ha sido una situación bastante apurada, no sé, porque yo estaba... Pero así tuviera 30 segundos, me dio 8 minutos. No, no, pero el tema es... Usted no deslindaba, ¿usted admira a Edith Lagos? Mira, a ver, yo no admiro de Edith Lagos nada, pero sí hay que ver un tema, ¿no? Hay unos poemas que yo he visto, ¿no es cierto? Los poemas de Edith Lagos. ¿Habemos de la vida? No, algunos poemas que he visto que me parecen interesantes, no los admiro, pero que me parecen interesantes porque... ¿Y la figura de Edith Lagos dentro del sendero luminoso? No, de ninguna manera, no, eso hay que cortar de cuajo. Entonces hoy día usted admite que fue una terrorista sanguinaria. No, por supuesto, han sido mucha gente vinculada a acciones que han sido muy terroríficas para el país y hay que tomar postura al respecto, ¿no? Entonces lo que pasa es que... ¿Y por qué el presidente Castillo durante la campaña no aclaró con la precisión que hoy día usted nos está dando, que está deslindando el sendero, que lo considera un movimiento terrorista, que desangró a nuestro país y que le hizo mucho daño? ¿Por qué el presidente Castillo Terrones, ya proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, en campaña no deslindó? ¿Por qué no aclaró sus lazos como Badeff y Conrad? Él lo ha deslindado, absolutamente, él les deslinda, ¿no? Lo que pasa es que en la campaña, ¿qué pasa? Mientras más, digamos, genera dudas y todo lo demás son más votos, ¿no es cierto?, para este lado. Y eso es lo que han hecho. Entonces han generado, ¿no es cierto?, empujar a la población, empujar a Perú Libre para este lado para sacar votos. Pero hoy ya pasó las elecciones. Hoy tenemos que dejar esa campaña, ¿no es cierto?, de devolución. Dejarla atrás.